¿Se oye, no? ¿Estáis preparados todos? ¿Y tú? ¿Estás preparado tú? ¡Vamos allá, chavales! Pues vamos a comenzar con la rueda de prensa de David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting. En serio vamos con las preguntas. Antes, David, cuando quieras. Sí. Muy buenas tardes a todos. Y gracias por estar aquí. Gracias a todos los que están presentes a través de todos los canales digitales del club. Un saludo. El motivo de la comparecencia de hoy es para hacer un análisis de la temporada y mirar hacia el punto. ¡Vamos allá! En primer lugar, cuando pensamos en la temporada, ha sido una temporada mala. En realidad ha sido una temporada desastrosa para el club. Bien hablado. Factos. En cuanto al rendimiento se refiere. Somos muy conscientes de ello y no hay ningún tipo de excusas. Desafortunadamente, aunque me duela en el corazón, estamos en la clasificación donde merecimos estar. ¡Oh, oh! Esa es la verdad. Bien hablado. Y el partido de ayer fue un reflejo de lo que ha sucedido durante toda la temporada. Porque de nuevo ayer también merecimos esa derrota. Que fue indignante y que es inadmisible en este club y escribe una página oscura que verdaderamente no vamos a repetir. Dicho esto... Van a volar a mar. También esta temporada nos deja un aprendizaje. En primer lugar, somos muy conscientes de que hemos dejado de hacer muchas cosas y eso lo extraemos desde el ámbito positivo para continuar construyendo, porque ya desde hoy estamos trabajando en continuar con esos profundos cambios, con esa renovación a todos los niveles del club que esperemos se deje notar en el día a día. Vale. Y para eso, como hemos ido transmitiendo a toda la gente del club, se requiere 100% de convencimiento, se requiere un 100% de intensidad, porque eso es lo que viene. Tenemos que hacer mucho más para merecer estar a la altura de lo que significa este club y de lo que significa el escudo del esportivo. La verdad, me hago cargo de la indignación de todos nuestros aficionados. Yo soy el primero en compartir ese sentimiento y el mensaje hoy es que continuamos en ese proceso de renovación, en esa constante de mejora y que lo vamos a hacer todos juntos. Que han sido 10 meses aquí, con ese aprendizaje, con esa autocrítica, ya les digo, sin excusas, de construir todos juntos el esportivo que merezca estar. Grande, Nietesa. Vale, venga. Primero asumimos ahí tal. Hola, David. Muy buenas. Hola, Cedro Cadena Cope. Te hago dos preguntas. Una sobre el entrenador. Ahora ya ha terminado la temporada. ¿Cuál es el balance que hacéis del trabajo de Miguel Ángel Ramírez? Si podéis ya asegurar su continuidad la próxima temporada. Y la segunda, la valoración de la política de fichajes. Ayer el entrenador Miguel Ángel Ramírez hablaba del nivel, de subir el nivel. Dejaba entrever que la plantilla quizá le faltaba el nivel para competir. En segunda, ¿cuál es vuestra valoración de la política de fichajes este año? Mira, en primer lugar, con respecto a Miguel Ángel, lleva apenas cinco meses de trabajo. Si hemos notado sus pautas, su metodología, su trabajo en el día a día, de cómo tienen que mejorar nuestros jugadores y cómo tiene que mejorar el equipo. Desafortunadamente no hemos visto todo ese potencial, pero sí el trabajo en el día a día. Y en nuestro compromiso está el de continuar construyendo juntos para el bien del club y para, por supuesto, mejorar esta situación. Y con respecto a la segunda, con respecto a los fichajes. Yo creo que aquí hay que resaltar lo que ya dijimos en su momento y lo hemos repetido, que ha sido el esfuerzo que desde este lado se ha hecho desde el primer minuto. Que se hizo con la compra, que se hizo con la ampliación de carrera, que se le pidió a todos los aficionados para poder verdaderamente llegar a un nivel que considerábamos competitivo. Y, por supuesto, que también entendamos que los ingresos de cualquier club en la liga, especialmente en la segunda división, no llegan ni con la televisión, ni con el precio de los abonos, ni con todo esto que estamos intentando hacer, a verdaderamente equilibrar unas cuentas. Entonces, todo ese esfuerzo lo volcamos y lo hicimos desde el primer minuto para tener una plantilla competitiva y una plantilla que considerábamos que tenía que estar mucho más arriba. Y desafortunadamente no hemos sido, y ahí somos los primeros que lo reconocemos, no hemos sido capaces de sacar ese rendimiento por muchas otras cosas que han sucedido, de las que somos conscientes y que tenemos sin duda que mejorar de aquí hacia el futuro. Mejorar. Tú lo has dicho, la temporada es un desastre, es un fracaso. Ramírez, el entrador, en esta sala también del Moirón, ha dejado, claro, varias veces que es complicado hacer una revolución total con el tope salarial porque económicamente no se puede hacer. Entonces, teniendo en cuenta que venimos de dos temporadas de fracaso y que no va a haber un gran cambio, ¿a qué se puede agarrar el Sportingista para pensar que el año que viene el equipo puede estar peleando por cosas más importantes? Mira, yo creo que ahora el... ¡Oh! Subieron el volumen, ¿eh? ...enternos en debates sobre objetivos y todo esto, vamos a dejarlo por un momento al lado, ¿ok? Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar muy duro para merecer estar más arriba. Vale. Con respecto al mercado, yo quiero dejar claro que la situación del club es la que es, y lo hemos repetido muchas veces, y no me quiero reiterar, con respecto a la situación preocupante de un modelo de negocio, una situación que tiene que ser sostenible en el tiempo, de ahí todo lo que estemos haciendo para que este club sea sostenible, pero verdaderamente estamos en una posición en la que nuestra planeación, ahora mismo el Sporting no tendría que vender jugadores para inscribir nuevos en la plantilla. Ah, que no tenemos que vender. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay algunas plazas que han quedado renovadas, en este caso que han quedado vacantes, y algunas otras posiciones en las que tenemos que estar abiertos a lo que nos depare el mercado. ¡Oh! El mensaje para el Sportingista ahora mismo, y hemos tenido conversaciones con todos los jugadores, es que estamos en evaluación de todas las situaciones que tenemos ahora mismo, de todos nuestros jugadores. Queremos construir con los jugadores que tienen contrato con el club, teniendo en cuenta y teniendo en mente que seguimos en evaluación y que tenemos un mercado largo en el que se van a dar numerosas circunstancias. Y aprovechando el momento también, hay jugadores que terminan su sesión, hay jugadores que han terminado su contrato, y entre ellos sí me gustaría agradecer públicamente la profesionalidad y el Sportingismo de Pichu, de Aitor y de Johnny, como reflejo de varios de los que acaban contrato y que verdaderamente han demostrado esa profesionalidad y ese sentimiento de club hasta el final. Y a partir de ahí construir, y a partir de ahí renovar. Y probablemente veamos caras nuevas y caras que esperemos que nos aporten valor en el terreno de juego. Ya que se trata de construir, y de ir construyendo efectivamente, y vamos a ver qué capacidad tenemos para, con lo que tenemos actualmente y lo que seamos capaces en el mercado, verdaderamente hacer un equipo que merezca estar mucho más arriba. Habla mucho mejor, oh, que BMAR, oh. David, Pablo, que esas son las redes de Marte Asturias y Quilera Asturias. Yo quería preguntarte, por el planteamiento del club, las aspiraciones que se puede marcar el club de cara a la próxima temporada, teniendo en cuenta también el discurso reciente de Miguel Ángel Ramírez, que parece que establece un objetivo bastante comedido. Y luego, por otra parte, también hablas de equilibrar las cuentas. ¿El club se plantea, llegado el caso, otra ampliación de capital? A ver, con respecto a Miguel, y lo hemos hablado en numerosas ocasiones, es lógico desde el punto de vista del entrenador, el requerir y el exigir al club, igual que nosotros le estamos exigiendo a él. ¿Cuánto es suficiente o cuánto es una renovación suficiente? Pues es un debate interesante, pero yo lo que sí digo es que vamos a hacer todo lo posible. Yo, desde el primer día, y lo hemos hecho todos aquí en el club, nunca prometimos a un aficionado del ascenso porque no se puede prometer eso. Lo que sí que se puede prometer es el trabajo, el dejarnos todos los recursos, el que cada día la gente que está en este club y que verdaderamente se deja la piel cada día, lo haga para que el club merezca estar más arriba. Y merezca construir ese equipo que verdaderamente esté más arriba. Porque una cosa es decirlo, otra cosa es invertirlo y otra cosa es demostrarlo. Y yo creo que también, y me hago cargo de ello, el aficionado está cansado de las palabras y en esta indignación que vivimos hoy estará cansado y pedirá hechos. Bueno, yo les digo, en ese voto de confianza que también se puede pedir, que verdaderamente estamos trabajando desde el primer minuto para que eso suceda y que en estas apenas diez meses se han hecho muchos cambios y que esperamos continuar haciéndolos profundamente en el club para verdaderamente estar donde todos queremos. Y en segundo lugar, con respecto a la ampliación, yo creo que es un tema que se tiene que hablar con todos los accionistas antes de yo dar ahora, con toda la temporada que queda, un dictamen al respecto. Pero vuelvo a recalcar, se hizo un gran esfuerzo la temporada pasada con esa ampliación de capital incluida y en un modelo que sea sostenible no podemos estar pendientes siempre de una ampliación de capital para cuadrar nuestras cosas. Tenemos que verdaderamente llegar a un modelo de ser autosuficientes e invertirle al futuro del club y a ver cómo somos capaces de construir algo que verdaderamente nos posicione en otro lugar. Vale, guay. Guay. Bueno, buenas tardes, David. Enjercar en el programa de Nueva España. Has dejado un par de frases interesantes que me gustaría que explicaras un poco más. Una de ellas es que, bueno, no habéis conseguido sacar el rendimiento por cosas que sois conscientes. Me gustaría que explicaras un poco de qué sois conscientes para haber llegado un poco a este resultado. Y después quería destacar otra que también decías al principio. Bueno, coméntame esta y luego te... Vale. No hay problema. Pues mira, yo creo que para sacar el rendimiento... A ver, no tenemos porteros, gente, ahora mismo. Los que estamos aquí, al final, no tenemos la fortuna de estar ahí y verdaderamente poder ejecutarlo. Y la responsabilidad como club va más allá de eso. Va más allá, va con la planeación, va con el trabajo diario con el entrenador, pero va con otras muchas cosas que rodean al primer equipo. Y va desde nuestra implicación, desde el área de ciencias aplicadas al deporte en evitar el número de lesiones, en ser claros en el nivel de exigencia y en las normas que tienen que convivir en toda la estructura del club para que eso verdaderamente se lleve a cabo. En el día a día, en las pautas de trabajo. Todo eso es lo que estamos analizando y lo que dejamos de hacer. Hay muchas de esas cosas que dejamos de hacer y que no se hicieron desde un primer momento, que somos conscientes y desde esa autocrítica sabemos que hubiéramos necesitado mucho más de nosotros para que verdaderamente nuestros jugadores nos hubieran rendido al nivel que nosotros consideramos que por valor de mercado estaba evidente que estaba entre las 10 mejores, al menos, plantillas de la categoría. A partir de ahí, pues ya sabemos lo que ha sucedido y lo que también sabemos es lo que tenemos que hacer de cara al futuro, lo que es mejorar en todos esos detalles que influyen y mucho en el rendimiento que se ve en el terreno de juego. La otra era precisamente eso. ¿Qué habíais dejado de hacer, que decías en la introducción? Bueno, pues más o menos he respondido ahí. Muy buenas, David González, Cadenaser. ¿Seguís convencidos de la fórmula del proceso tal y como la planteabais cuando aterrizasteis en el Sporting? ¿O este año de aprendizaje hace que penséis que la adaptación, bueno, el fútbol español, lo que habéis visto aquí, haya que matizar cosas de las que teníais en mente? ¿Pero cuál es la fórmula del proceso? Bueno, porque vosotros teníais un modelo de trabajar que no sé si con el paso de esta temporada consideráis que haya cosas que rectificar de la idea que teníais inicialmente. Mira, esto que hablamos, que al final se le ha dado mucha relevancia a una palabra y vamos a estructurarlo de otra manera, si te parece, o como queráis. La manera de trabajo y el construir de cara a futuro desde el día a día. Y la manera en la que tenemos de trabajar unos con otros, en cómo nos relacionamos, en los profesionales que hay en cada una de las áreas y en cómo esa vinculación afecta verdaderamente al rendimiento en el terreno de juego. Eso sigue intacto. Y lo que sigue intacto es que tenemos que construir de cara al futuro. Cuando he escuchado a gente que nos dice oye, le estáis invirtiendo dinero al césped, a la infraestructura y no le estáis invirtiendo a los jugadores, no es así. Le estamos invirtiendo a todo con la prioridad absoluta de que haya un rendimiento en el terreno de juego y construir, además, un club en el medio y largo plazo que sea competitivo bajo los estándares actuales del mercado. Que hay que también... De ahí que con los fondos TVC de la Liga hayamos podido, y ya que los fondos tienen un límite para la inversión de jugadores, hayamos podido acometer inversiones como la que estáis viendo aquí ahora mismo, que es la renovación de Mareo, la renovación del césped del Molinón, la infraestructura y la construcción de la nueva residencia, la renovación de toda la parte del primer equipo de los vestuarios y fútbol base, que también tendrá su espacio ahí. Todo eso lo hemos podido acometer porque sabemos que también tiene una incidencia en el rendimiento de nuestros jugadores en el corto plazo y estamos construyendo, además, en el futuro. Pero claro que desde el primer minuto, desde esa ampliación del capital, desde la compra, desde la inversión, claro que todo ha ido focalizado a tener a los mejores jugadores. Y, de nuevo, según la valoración de mercado, según lo que nosotros entendíamos desde el principio, no hemos podido sacar el rendimiento, pero al final sí entendíamos que habíamos hecho el esfuerzo. Y lo hicimos todos, no solo los que estamos a este lado, lo hicieron todos nuestros aficionados para atraer a los mejores. Entonces, cometimos muchos errores, es lo que vengo a decir, y esos errores los tenemos que subsanar y tenemos que ser capaces de hacer competitivo a este club de nuevo. Bueno, hablo bien, ¿eh? Juan Aguja de Vings Televisión y Laura Rojo Blanca de Onda Peñez. Dos preguntas que te quería hacer. Por un lado, hoy se ha despedido aquí en esta misma sala Hitor García, ha dicho que el club le ha comunicado que no cuenta con él, quería saber si hay algún sustituto ya en mente, o se están dando bajas y luego ya se buscará en el mercado, pero quería saber si hay, además de Gaspar, jugadores en esa posición que pueda mejorar lo de Hitor o al menos igualar y que cueste menos. Imagino que también se buscará. Y por otro lado, quería preguntar por el precio de los abonos. El año pasado se pidió un esfuerzo a la afición del Sporting, venía de ser décimo séptimo el equipo, se pagaron bastante caros y el resultado ha sido el mismo, décimo séptimo. Si este año se va a volver a pedir otro esfuerzo, se va a volver a precios de la temporada anterior. Gracias. Con respecto a lo primero, creo que el rendimiento de Hitor está por encima de toda duda y su compromiso y profesionalidad durante estos años, si hemos considerado en estos cambios que mencionas, y en que desde la dirección deportiva se trabaja en nombres, pero que tienen que estar también pendientes de lo que sucede en el mercado. Estamos todavía en el comienzo. Venimos trabajando de hace tiempo, pero ahora es momento de evaluar verdaderamente la realidad de los nombres que tenemos encima de la mesa, y la realidad también de lo que podemos construir con el entrenador. Con respecto a los segundos, si nos das unos días, también estamos en evaluación, porque ahora lo que toca es cerrar una época y después ya hablaremos de lo que viene en el futuro con respecto al club y a todos nuestros aficionados. Repito, vamos a construirlo juntos y somos los primeros que somos conscientes de los errores y del esfuerzo que hemos pedido a todos. Hola David, Juan Ancedo, Onda Cero. Te estoy escuchando y estoy quedando igual que cuando vine para acá. Quiero decir, entonas en mi culpa, nos hemos equivocado, no hemos sabido. Ahí va Juan. Pero el caso es que de esos jugadores que habéis traído, prescindís ahora de todos. No es un problema de rendimiento, es un problema de que os habéis equivocado. O sea, no pensáis que os van a dar más rendimiento el año que viene. Los cedidos nos siguen, la inmensa mayoría. Incluso Cali, Zarfino, son jugadores que han venido con vosotros y que voy a intentar prescindir de ellos. No entiendo la explicación de no hemos sabido. El caso es que el entrenador no ha cumplido el objetivo, la dirección deportiva no ha cumplido el objetivo, el equipo ha hecho el ridículo hasta la última jornada, pero siguen todos en el cargo. Es decir, no hay más culpable que Abelardo. El único que ha salido aquí ha sido Abelardo. Los demás seguís confiando ciegamente, aunque prescindáis de los jugadores que han venido con ellos. ¿Me cuesta entenderlo? Si me puedes dar una explicación un poco menos filosofal y más concreta. Creo que sí, bastante concreto en lo que he explicado Juan. Entiendo que no sea la misma opinión que tienes, porque creo que también estás expresando tu opinión, en todo caso. Y decirte que ese análisis, y tienes razón, y me he hecho cargo antes de que la gente no quiere solo palabras y no quiere hechos. Y por eso el hecho lo tenemos que demostrar ahora, en este momento en el que estamos del mercado, y en todo lo que tenemos que construir. Nuestro análisis ha sido ese que te he dicho. El que nosotros, siendo los primeros nosotros, no hemos sabido ser capaces de sacar ese rendimiento. Periodismo. Bajo los números, nosotros hicimos una inversión. La máxima que podíamos. La máxima que podíamos. Pidiéndole esfuerzo a todos. Trajimos unos jugadores que sobre los números, sobre nuestro conocimiento, eran los jugadores indicados. No supimos sacarle ese rendimiento. Porque creemos, desde nuestra autocrítica, y habrá otros niveles de crítica y autocrítica dentro del club, por supuesto, que no supimos llegarle a dar en la tecla exacta. O sea, poner a Cristóbal de Medio Centro por nuestra omisión de no haber sido. Acá hay un rendimiento, vale. Continuamos desde el día a día. Quizá no te valga, pero esta es la verdad. Tenemos que demostrarlo con esos hechos y construyendo una plantilla competitiva, que muchas veces no tiene que ver con los nombres y con el día a día. Eso es lo que nos tiene que involucrar ahora mismo. A partir de ahí, si piensas que no te convence esto, pues sin duda que es legítimo, pero esa es la cuestión de lo que estamos haciendo y lo que estamos intentando. Hablabas en tu speech inicial de lo sucedido ayer en el Molinón. Cualquier adjetivo puede ser aplicado, todos negativos. Una actuación así, en primer lugar, ¿a qué lo achacáis? ¿Cómo es posible? Y en segundo lugar, ¿deja retratados? ¿Hay culpables? ¿Qué deja el partido de ayer? Vamos a ver. Yo creo que lo has dicho bien. No hay calificativos. Creo que hubiera sido mucho más sencillo una rueda de presa distinta hoy, pero desafortunadamente lo de ayer es reflejo de la temporada. No hay más. Nuestra temporada ha sido desastrosa, mirante, no sé, el calificativo que tú quieras. Y no hemos estado a la altura de lo que esperábamos, y no solo del esfuerzo que todos hicimos. Todos hicimos. Y lo de ayer es un reflejo sin más de eso que sucedió. De que es un equipo que no ha estado a la altura y ayer lo volvimos a ver cuando verdaderamente nuestros aficionados requerían una alegría después de una temporada que no había estado a ese nivel y además huir de la clasificación donde estamos y donde hemos merecido estar. Por retratados, como te digo, por eso hoy esta reflexión y por eso hoy esta autocrítica y esta necesidad de esos cambios que continuamos haciendo y que vamos a ver durante este mercado. Entonces, eso es lo que te puedo decir a día de hoy porque hemos quedado en realidad todos retratados y el club retratado de la trayectoria que traemos. De la trayectoria que trae el club en dos años, pero especialmente y de esa es la que nos hacemos cargo de estos diez meses que verdaderamente no han sido suficientes en esa intensidad de los cambios como para que se note en el campo. Buenas David, Dani Souto para la Voz de Asturias. Mirá el sol en la mi cara. ¡Souto! Era posible una revolución en cuanto a nombres en la plantilla por cuestión económica principalmente. Preguntarte por eso, por la situación económica que prevéis de cara a este mercado al enfocar este mercado y sobre todo teniendo en cuenta que de los quince incorporaciones que habéis hecho en todo el curso contando los dos mercados, prácticamente la mitad volverán porque son cedidos que no van a tener continuidad. Algunos también tienen el interrogante de si van a poder continuar o no esta temporada. Por tanto, ¿es necesaria esa revolución? Es la pregunta. ¿Y qué capacidad económica hay para llevarla a cabo en base a esos números que tenemos? Bueno, pues ahí es donde entra un poco el mercado. Entender la situación de algunos jugadores. Lo dijo una de porteros Parga, Tobias. Entender que como política de club el que hayan salido jugadores cedidos es para que eleven su nivel y que fuera del entorno de mareo sean capaces de dar una versión diferente de sí mismos y que pueda dar valor al club. Y no tiene por qué ser negativo. Me parece al revés. Me parece que puede ser un refuerzo que tenemos que evaluar en la pretemporada. Y después sabemos que tenemos una determinada cantidad para incorporar jugadores. Que sabemos que ese es el primer esfuerzo que tenemos que hacer y después de estar muy atentos al mercado para entender qué otras cuestiones podemos hacer. Y ahí es donde entran todos nuestros especialistas y todos los contactos del grupo incluido para entender cómo podemos hacer eso. Y por supuesto, y perdón, al final bien sabemos que la base de mareo está presente y que la base de mareo que este año la hemos vuelto a ver y que Miguel Ángel también ha apostado por ella va a ser una parte importante junto con esos nombres que seamos capaces de traer para sustentar esos esfuerzos. El perfil de incorporaciones, David, ¿en qué mercado vais a buscar? ¿Va a ser más prioritario el mercado español, segunda división, primera división? ¿Vais a seguir bebiendo del mercado mexicano o otro tipo de mercados extranjeros? No lo va a echar, ya dijo que no lo echaba el entrenador. Un jugador en particular, Fran Villalba. ¿Cuál es el futuro de Villalba en el equipo? ¡Oh, Frank! Con Fran, como con el resto de cedidos, como decía antes, la intención es que por política del club han jugado fuera, han demostrado, han tenido esa experiencia, vuelven y vamos a evaluarlo en continua evaluación. Aquí todos estamos en continua evaluación y, por supuesto, ellos también. Y con respecto al perfil de los jugadores, el perfil es lo que decía antes. Hay un componente importante de jugadores de mareo y hay un componente importante de jugadores que tengan esa jerarquía, que vengan a aportar una mezcla de experiencia, experiencia que tengan en el mercado, en la categoría, y otros jugadores que nos vengan a aportar por su valor diferencial. El mercado actualmente es un mercado abierto a todos los lugares y tenemos que explorar las oportunidades tanto nacionales como internacionales que nos vengan. Y también entender las oportunidades que como grupo podamos aportar a la ecuación, como valores diferenciales de lo que podamos traer. Y el sol, y el sol, que me entra justo aquí. Sé que es mayo, que me vas a contestar esto, que es muy pronto para todo, pero se cierra una temporada con un límite salarial de 9 millones y medio, más o menos, calculo, por lo último que se publicó. Para que nos ponga nerviosos. Dado que esa planificación también depende básicamente de eso, ¿en qué horizonte os movéis? ¿En algo similar de cara al inicio de la temporada? ¿Que viene? ¿Menos? ¿Más? Estamos muy pronto, Gelo, para esta. Pues es que es verdad que estamos muy pronto. Estamos hablando de previsiones y estamos hablando de que en los... cómo está establecido el control de la liga, ahora mismo hablamos de previsiones y que la realidad la iremos encontrando a medida que seamos capaces de ver los ingresos y de evaluar cómo manejamos ese límite salarial. Es que es voluble, es que no te doy una respuesta porque es voluble en realidad. Es qué somos capaces de aportar a la ecuación para saber cuál es nuestro límite salarial final de la plantilla. Esa es la realidad. Pues ojalá podamos estar en un nivel similar y traer a los jugadores que nos aporten un valor de mercado similar. Pues ojalá, sin duda. Ahora, lo que hay que hacer es sacarles el rendimiento adecuado y acorde o incluso por encima del valor que tienen. Y para eso requiere mucho de nuestra parte. El partido de ayer en Molinón, había 13.000 espectadores, una temporada que empezó con 20.000. Hubo gritos contra los jugadores, también alguno contra el míster. ¿Teméis que pueda nacer viciado el proyecto de la próxima temporada por ese malestar en la afición? ¿Y qué hablabais en el palco cuando acabó el partido? Porque precisamente a vosotros fuéramos los únicos que librasteis. Pero vosotros y había directivos de Orlegui que hablabais entre vosotros. Te digo, no hablábamos. Yo creo que era un momento de estar como estábamos. Sintiendo que algo no habíamos hecho bien. Porque creo que fue una reflexión de la temporada. O sea, hoy te hago la reflexión ya más en frío. Pero en ese momento es lo que estábamos sintiendo. A este punto no se llega por casualidad. No llegamos a ese punto de un partido como este por casualidad. No le pasa a cualquier equipo. Le pasa a un equipo que, como nosotros, no ha hecho bien las cosas. Eso es lo que nos pasaba por la cabeza. Porque en realidad no verbalizamos. Yo creo que era un momento de estar ahí, de ver lo que estaba sucediendo y después asimilarlo. Porque creo que además en Caliente esas sensaciones no las sabes traducir como hoy las podemos traducir de otra manera. ¿Y la primera pregunta, perdóname? Ah, ok. El público en este sentido y el esportinguismo es soberano en sus decisiones y sus opiniones. Nosotros vemos el día a día, vemos el esfuerzo, vemos el trabajo, vemos la dedicación, vemos los argumentos. Hablamos con los profesionales, hemos hablado con los jugadores y la gran mayoría nos transmiten sus sensaciones con respecto al entrenador, al cuerpo técnico y a lo que estamos construyendo. Entonces, no estamos para tomar decisiones que gusten a todo el mundo. De hecho, aquí lo que prometimos en un primer instante fue que íbamos a tomar alguna decisión impopular porque creíamos que eran las que nos iban a llevar hacia el objetivo. Y aquí estamos tomando esas decisiones y continuando por un camino que hemos marcado y afrontándolo con ese convencimiento, con esa autocrítica y con esa implicación que esto necesita. Entonces, ahí es donde vamos a estar y ahí es donde tenemos que ir. Si la gente opina de una u otra manera, si los que estamos en esta sala opinamos de una u otra manera por cómo han sido estos cinco meses, pues hombre, yo diría que han sido apenas cinco meses en una situación nada sencilla, con unas circunstancias nada sencillas y aún así tenemos ese feedback tan positivo de que estamos mejorando en el día a día. El día que eso no suceda, pues es cuando se toman decisiones. Pero volvemos a lo mismo, no es un resultado el que tiene que marcar lo que ha pasado. El resultado es un síntoma de todo lo que venía con anterioridad y de que hay muchas cosas que mejorar. Pero nuestro análisis tiene que venir de otro lado y ahí empezamos por nosotros y después construiremos junto con el cuerpo técnico. David, aquí. Sí, sí, perdón. Hablas de jugadores con jerarquía. Quería preguntarte por la situación de Cali Izquierdoz. Un jugador con jerarquía, no sé si está garantizado que vaya a continuar en el Sporting, después además de la conversación que tuvisteis con él. Y por otra parte, desde el 1 de enero ya se puede negociar con jugadores que terminan contrato este 30 de junio. ¿El Sporting tiene avanzado algún refuerzo? Tenemos conversaciones... Bueno, tenemos analizado el mercado. El lanzarse o no, creo que la mayor parte de los equipos esperan a ver las circunstancias de estos jugadores porque los propios jugadores esperan a ver sus circunstancias y dónde acaban cada uno de sus equipos para tener acceso a los jugadores más competitivos. Y además, pensándolo desde enero, en las circunstancias en las que nosotros estábamos en enero, se me antojaba complicado el hacer eso que mencionas. Con respecto a Cali, con Cali tenemos una conversación muy abierta de siempre. Creo que tenemos una sinceridad y una cercanía y un conocimiento uno de otro por nuestro pasado con el grupo. Conjunto, además, y con numerosas conversaciones. No una, sino con todas las conversaciones que hemos tenido. Y tanto él como nosotros saben que el mundo del fútbol está siempre en continua evaluación y está en revisión. Y lo decía antes, aquí estamos todos en continua revisión y vamos a ver qué es lo que depara este mercado. Hostia, tío. Pues entonces, M.A.R. no puede seguir aquí ni un segundo más. No me jodas, tío. Me estás contando. En la planificación que tienen pensada para este verano, ¿cuál va a ser el peso de Miguel Ángel Ramírez a la hora de confeccionar la plantilla? Estamos desde ya trabajando mano a mano con el míster. Pues por supuesto que vamos de la mano en toda la planificación deportiva y estamos con toda nuestra dirección deportiva y todo nuestro grupo de Orlec. volcados y estableciendo estas conversaciones con el míster. Buenas, otra vez. Quería preguntarte por Yuca. ¿Cuál es la postura del club respecto a su futuro? Con el contrato que se le firmó a principio de temporada, imagino que será un porcentaje elevado del tope salarial que pueda manejar el club para este año. Con el rendimiento que ha dado, no sé si la intención del club si llegara a una oferta es buscarle salida o no. O rechazar ofertas que puedan llegar para que gire otra vez al menos el proyecto ofensivo del equipo en torno a él. Pues mira, esta mañana hemos hablado con Yuca. Él está feliz aquí. No te jode, como para no dar. Millón y medio. Y creo que es probable y notorio. Por cinco goles. Voy a decir de los aficionados. Pero lo más importante es que él también está convencido de esta situación. Ahora bien, lo mismo. Estamos todos en revisión. Hay un mercado, hay numerosas circunstancias que pueden suceder, pero el punto de partida que hoy hemos establecido con él es el de un mutuo acuerdo de que tenemos que construir juntos y que el compromiso que acordamos desde el principio está fehaciente. Y yo creo que él, estando contento como está, es de verdad un momento para construir de la mejor manera, que sea lo mejor para todos conjuntamente. O sea, que no un dijo nada. Sí, David. Dos en una. Se ha ido Pichu, se ha ido Yoni, se podría ir Cali. Son jugadores veteranos, expertos y sobre todo tienen carácter. ¿Os preocupa que la plantilla el año que viene carezca de carácter? Bien, tira. Y es el mercado en función de eso, buscar jugadores de ese perfil. Y la segunda pregunta, preguntarte por otro jugador que acaba de contrato, que es Bruno. ¿No tenéis todavía una decisión tomada con él? ¿Cómo avanza ese tema? ¿Cómo ha ido la reunión de hoy? Con respecto a Bruno, y esto aplica al resto de jugadores, estamos en conversación abierta. Lo de hoy ha sido un análisis de cómo ha ido la temporada y de qué es lo que viene. La mayor parte de ellos nos han comentado que no han escuchado nada, ni de ofertas, ni de otros lugares que querían acabar la temporada y entender dónde nos planteamos. Lo mismo le hemos dicho. Nosotros tampoco hemos querido hacer ningún movimiento por respeto a todos los que estamos en el club, incluido a ellos, y a partir de ahora veremos y mantendremos las conversaciones para ver hacia dónde nos posicionamos. ¿Qué puede ser de un lado o puede ser del otro? Lo bueno es que nos dejamos la puerta abierta y creo que eso es muy positivo también de la experiencia que han tenido en el club. Y además, con un componente importante de exigencia. Aquí los que se queden tienen que entender el nivel de exigencia del club y ellos también tienen que exigir estar a ese nivel. ¿Tenéis claro lo que hay que hacer para no bajar? Con respecto a los jugadores, hay que hacer una mezcla de jugadores con esa jerarquía y que vengan a apoyar a los chicos que tanto potencial vemos en Mareo y que han aportado bastante en este tramo de la temporada, en ese tramo final de la temporada al club, a mantenerse donde estamos. Entonces, uno de los criterios es este, lógico, el tener esa mezcla de jugadores veteranos con jugadores jóvenes que sostenten el vestuario y que verdaderamente aporten valor. Antes me pareció entender David que no hacía falta para inscribir tras pasar ningún futbolista ahora mismo. Todo el mundo en la calle al final lo que te pregunta es si Yuca y Pedro van a ser jugadores del Sporting la próxima temporada. ¿Cómo el club puede responderle? ¿Estamos en continua evaluación? No. Con respecto a todos los jugadores del club son jugadores con contrato. Lo que quiero decir es que el club no necesita vender. Eso es lo que quiero decir. Y lo que quiero decir es que los que tienen contrato tienen contrato con el club. Luego hay numerosas casuísticas y pueden pasar muchas cosas en el mercado. Pero a la gente hay que decirle que no tenemos la necesidad de desprendernos de estos jugadores importantes o relevantes en el esquema y que probablemente también lo sean para el esportinguismo en su corazón y por muchas circunstancias pero que el mercado va por todos los lados y las circunstancias pueden darse. Ahora bien nuestro punto de partida es este no tenemos por qué desprendernos el club tiene muy claro cuál es el valor de estos jugadores tanto el valor que nos aportan como el valor que tienen en ese mercado y ahí vamos a empezar y a partir de ahí pues como sabéis esto del fútbol Pies y cabeza Yuka y Mar creo muy respetuoso pensar de otra manera y muy poco razonable David te quería preguntar por el Molinón 2030 por el proyecto para el Mundial ¿qué supondría? Vamos a ponernos en un escenario negativo que en el positivo ya hemos hablado varias veces pero si no sale adelante uno ¿seguiríais adelante con una posible reforma o un nuevo Molinón? Y dos ¿qué supondría para el grupo No sé Witi ¿Por qué te quieres poner en la pesimista? Porque es lo que estamos viendo Estamos convencidos del proyecto Estamos convencidos de la oportunidad que tenemos para renovar una instalación que va cumpliendo años y que temporada a temporada pues va a requerir de un mantenimiento y va a requerir de hacerle mucho cuidado y mucho cariño a toda la estructura por así decirlo Entonces lo vemos como una gran oportunidad de aprovechar este momento para volver a situar al Molinón a la vanguardia de los estadios Si no se diera esa circunstancia pues yo creo que sería un buen debate para hablarlo con la corporación municipal que todavía ni tenemos o que estamos en el proceso de para entender cómo verdaderamente vamos a asumir y afrontar el gran reto que tiene el Molinón que será dentro de unos años la renovación Yo escucho a muchos aficionados y los tenemos muy presentes con respecto a la limpieza a la estructura dónde están dónde están situados a las dificultades que tienen para acceder a determinados lugares pues lo escuchamos a todos pero eso no es una no es una cuestión tan sencilla no es una cuestión tan sencilla porque el estadio va cumpliendo años y a medida que vaya cumpliendo más años pues va a requerir va a requerir más entonces por ahora vamos a ponernos donde nos tenemos que poner que es el pelear con todas nuestras fuerzas por lo que creemos es una candidatura ganadora y que además es una muy buena oportunidad para el club para la ciudad y para Asturias de estar de nuevo situada en el mapa y después ya veremos qué es lo que sucede es que las variables son tantas que ni corporación municipal tenemos en estos instantes después de las elecciones entonces va a ser va a ser difícil en este sentido ¿para el grupo que supondría en caso de que no saliera? bueno pues lo mismo habrá que afrontarlo y entender entonces la magnitud de lo que hay que hacer nuestra primera hipótesis ha sido oye esto es lo que creemos esto es lo que entendemos que tenemos que hacer y vamos a apostarle a hacerlo porque además estamos convencidos muy buenas David de nuevo hay un término que se utilizó hace poco aquí en esta sala de prensa y que bueno más allá del término que generó un poco de reúnto quería preguntarte tu valoración sobre el amateurismo es decir sobre el cambio de hábitos interno del club y con respecto a esto quería preguntarte dos cosas una esto que habláis que creo que haceos un poco tuyo cuando dices cosas que deberíamos haber hecho y dejamos de hacer como en el capítulo de la autocrítica claro la principal pregunta de los aficionados es cuando ese cambio de hábitos de patrones de método consideráis que se va a empezar a notar en el equipo en el rendimiento en la clasificación en lo meramente deportivo y otra cuestión es sigue haciendo falta mucha cirugía como habéis empleado vosotros ese término para conseguir eso dentro del club porque una de las cuestiones que a veces habéis transmitido es bueno cuando llegamos deberíamos haber hecho mayor cirugía a todos los niveles cuando creéis que se va a notar y si hace falta todavía muchos cambios para llegar a que se no pues mira creemos que se tiene que empezar a notar ya la próxima temporada por supuesto y además esa no sé cómo definirlo utilizamos la misma palabra cirugía pues estos cambios de la estructura del club de muchas áreas porque son muchas áreas y no hablamos solo de personas también hablamos de nuestras instalaciones las tenemos que seguir acometiendo esta es la verdad y tenemos que entender que si queremos verdaderamente estar donde tenemos que estar el nivel de exigencia tiene que ser alto y no le podemos exigir solo a los jugadores o no le podemos poner unas normas solo a los jugadores tiene que ser unas normas para todos y entender ese nivel hacia donde lo tenemos que llevar y requiere mucho más y requiere mucho más esfuerzo y requiere continuamente estar evaluando qué es lo que estamos haciendo ¿habías hecho otra pregunta? perdóname ok ok perfecto David da la sensación que el grupo Orlegui descuida la inversión en plantillas no lo digo solo por aquí que tú insistes en que sí que se ha hecho el máximo esfuerzo pero por ejemplo ves aficionados de Santos Laguna o de Atlas diciendo que Orlegui inviertan más no sé si es un problema que tiene Orlegui en general como organización y si quisieras explicar cómo es eso de la inversión porque por ejemplo el tema Geraldino no se ha entendido muy bien y el mejor tío invertir y apostar fuertemente por una plantilla y el mejor el aficionado en todos los lugares y además lo dice Nuestro Hino siempre espera más y siempre exige más además pues es normal que exijan más y que nunca nunca les parezca suficientes cuando uno se sienta en esta silla y ve el esfuerzo económico que se ha hecho y ve los números que comentábamos antes de cómo está el club cómo estaba y el esfuerzo que hemos hecho de la inversión en los que nos van a representar verdaderamente sí ha habido una inversión y sí ha habido un compromiso y lo repito lo reitero porque es la realidad porque ahí están los números de la ampliación de capital porque ahí están los números que sacábamos antes del límite salarial de cómo lo hemos conseguido incrementar de cómo con el esfuerzo de nuestros aficionados hemos conseguido también llegar a mayores ingresos y por tanto incrementar el límite es decir cómo todas estas circunstancias nos han llevado hasta ahí y desafortunadamente además nuestra clasificación en la liga con la parte de televisión pues vuelve a estar en una de las partes bajas de la clasificación entonces sí hay una inversión en fichajes otra cosa es Juan ese rendimiento del que hablamos y esas cualidades que podamos sacar o no de los jugadores esta es la verdad pues esto es donde tenemos que incidir porque la inversión y eso es lo que creemos y eso es lo que queremos transmitir a la gente la inversión prioritaria está en la parte deportiva estamos construyendo el mareo del futuro estamos construyendo el club sostenible estamos construyendo el sporting que se va a aguantar y que va a crecer sin ningún lugar a dudas hay cambios de esos que se van a empezar a notar más adelante porque lógicamente una inversión en cantera en futuro requiere su tiempo sin duda hay otros que se van a notar desde la próxima temporada creemos que también y en gran medida va a ser por ese compromiso nuestro de verdaderamente focalizarnos pero David que te pregunto por Geraldino sería ilógico asumir que nos hemos equivocado que hemos hecho no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer ni todo lo que podíamos hacer por diferentes circunstancias y que nos toca hacerlo eso es lo que hay pero que la inversión estemos de acuerdo o no desafortunados o no como sea pero que esa es nuestra parte y eso es lo que tenemos que hacer te digo de veras que ha sido así pero quien ya Geraldino pero quien ya Geraldino que lo pregunta el chat quien ya Geraldino uno de los argumentos que se han utilizado para analizar esta mala temporada ha sido precisamente que puede haber un exceso o sea un mayor número de cambios de los que son debidos en una misma temporada y sin embargo el discurso hoy también está siendo el contrario es decir que nos hemos quedado cortos en los cambios y que seguramente deberíamos haber hecho más en ese sentido puede ser que ese número de cambios haya afectado negativamente al rendimiento de una plantilla dentro de un club en una temporada nuestro análisis es que si continuábamos haciendo lo mismo no íbamos a ir a ningún lado y que además pues quítame a herrer de ahí hacer cambios pues es molesto hace unos meses ahí en el edificio de mareo teníamos una sala de estar teníamos un comedor teníamos incluso unas habitaciones ahora estamos en medio de una obra o varias obras porque también en las oficinas estamos con ruidos tenemos un comedor que ya no es el comedor de arriba sino que está en una caseta pues claro es incómodo los cambios son incómodos claro que lo son pero eso no significa ni creo que tenga que ser una excusa para el rendimiento al revés hay incomodidad en el momento pero todos tenemos que entender y así se lo explicamos a todo el mundo que iba a ser incómodo un tiempo porque verdaderamente queremos ir hacia otro lugar si no ni estaríamos aquí ni tendríamos esta conversación ni se hubiera invertido lo que se ha invertido ni se estaría cometiendo lo que se está cometiendo o sea queremos construir algo que sea ruido fuerte para ello hay que hacer cambios y para ello pues tienen que ser molestos ponen cascos cascos para la obra que no hay ruido claro David dices que los cambios se tienen que notar esta próxima temporada pero el entrenador dice en rueda de prensa que los resultados no van a ser inmediatos dices también que la inversión está centralizada en la plantilla pero el Sporting ha traspasado futbolistas no ha invertido en el fichaje no ha pagado traspaso por futbolistas y el mercado de invierno ha sido como ha sido una puta mierda de perfil bajo una puta mierda es un poco todo contradictorio no, no lo es a mí no me lo parece ¿cómo que no? yo creo que tenemos que asumir nuestra realidad eso para empezar y yo me hago cargo de veras de la indignación de todo el mundo y yo me hago cargo de la historia de este club me hago cargo de lo que significa el Sporting me hago cargo del apoyo social me hago cargo de todo eso estamos hablando de un club que lleva dos temporadas consecutivas siendo el 17 de segunda división el pasado con el 18 con el descenso mientras no asumamos esto y construyamos hacia el futuro y merezcamos estar más arriba no lo vamos a lograr y no es incongruente nuestra inversión es real no hemos sabido sacar el rendimiento eso es un problema que tenemos que acometer y que hacerlo ya y por eso consideramos que si lo hacemos ya va a tener repercusión la próxima temporada ¿cuánto de profundo? ¿cuánto merezcamos estar? no lo sé es lo que no puedo prometer no puedo prometer un ascenso no puedo prometer otra cosa lo que sí me comprometo y puedo prometer es que el año que viene se van a notar esa intensidad y se va a notar el compromiso que tiene toda la gente que está en este club de trabajar día a día dejándose la piel y no hablo del cuerpo técnico hablo de todo el staff que está alrededor del equipo hablo de toda la gente de oficinas hablo de todos los que están y no se les ve y no salen delante de los medios de todos esos cada día esforzándose para que esto sea mejor yo sí creo que eso se notará ¿cuánto se note o no? no lo sé y que además no está no está creo reñido con el que estemos construyendo algo que verdaderamente se note más y más y más a medida que pase el tiempo los cambios cuestan tiempo estoy de acuerdo Verdi pero efectos tienen que tener en el corto plazo no sé si serán o sea inversión inversión yo como si la Fórmula 1 Aston Martin invierte en tractores no invertimos pero no porque necesito invertir en Fórmula 1 no en tractores joder a correr en Fórmula 1 está en condiciones el equipo de pelear el año que viene por el playoff como este año sí que se verbalizó y quería preguntarte también por los abonos otra vez ¿qué mensaje se le puede trasladar a aquel abonado que se plantea ahora renovar o no que van a estudiarlo que van a estudiarlo sobre todo digo que van a estudiar va a sonar reiterativo lo dije antes que estamos armando todo esto pero es verdad que todos nuestros aficionados hicieron un esfuerzo cuando hablo del cambio cuando hablo del trabajo esto lo vamos a conseguir juntos y lo vamos a conseguir con nuestros aficionados y de veras soy muy consciente de lo que el aficionado lleva viviendo año tras año luego la gente gasta el esperanza en el abono y no un tiempo a suscribirse a mi canal de Twitch David sí soy consciente estás jodiéndome de cómo el aficionado estás jodiéndome trae un esfuerzo y trae eso de años y años de sufrimiento también y creo que lo que estamos haciendo aquí es ponerles con total honestidad les puede sonar a palabras pero verdaderamente son hechos como hemos ido haciendo esos cambios como los hemos ido produciendo sean populares o no sean populares como les hemos pedido un esfuerzo pero no hemos sabido capaces de verdaderamente demostrarlo sobre el césped que al final es lo que ellos y devolvérselo en puntos el esfuerzo que todos ellos habían hecho bueno pues hoy esta es esta es la autocrítica que hacemos hemos hecho muchas cosas mal y desde hoy tenemos que cambiarlas les digo 10 meses creo que no sé si es pedir porque pedir no se le puede pedir nada a nadie yo creo que sí hay un margen de confianza para que entiendan que todo lo que estamos haciendo esforzándonos va a intentar ser para conseguir un equipo y te respondo a la segunda pregunta lo sube lo sube que esté lo más arriba posible pero el objetivo es entrar el objetivo de este club es siempre estar lo más arriba posible esta es la verdad y el objetivo de este club sabemos cuál es el objetivo de este club no está en esta categoría está perfecto ahora ¿cómo llegamos allí? pues yo creo que lo que tenemos que hacer es desde nuestra parte dirección deportiva desde nuestro trabajo construir un equipo junto a la dirección técnica que seamos capaces de verdaderamente pelear por el playoff construir un grupo un equipo convencidos con todas las herramientas con todo esto que estamos hablando de las pautas de trabajo con todos nuestros profesionales alrededor del primer equipo con las mejores instalaciones y podemos pero en todo caso que nos reflejen en el césped y que verdaderamente seamos capaces de a través de puntos algo tangible hechos concretos devolverle esa confianza a los aficionados esto es lo que sí podemos prometer y lo que nos vamos a dejar todo por ello te digo lo hemos respondido antes estamos ahora en este momento de cerrar y durante este tiempo vamos a evaluar cómo afrontamos la siguiente campaña de abonos y vuelvo a la cirugía pero en este caso la cirugía en plantilla en este vuestro primer año aquí no han sido pocas las incorporaciones creo que hablamos de 15 en total contando los dos mercados y la última incorporación de Varane el otro día también el entrenador nos dice que no es posible en un mercado llegar al nivel de plantilla la revolución de plantilla que si consideráis necesaria claro la pregunta es ¿hasta cuándo hay que mantener esos cambios de caras nuevas de incorporaciones para el equipo? da la impresión de que es hasta que casi no quede nada porque si ha habido 14 cambios que es más de la mitad de la plantilla y hacen falta varios mercados más ¿hasta cuándo hay que meter cirugía en la actual plantilla? pues a veces es muy subjetivo pero hay una cosa muy concreta cuando lo merezcamos estaremos donde tenemos que estar cuando tengamos al final de todo el trabajo que estamos haciendo llegarán esos resultados hasta que no eso no llegue tendremos que seguir cada día con la misma intensidad y cada día afrontándolo con eso que os decía antes y que lo he repetido en varias ocasiones con esa revisión que tenemos que hacer de nosotros ¿cómo no? por supuesto si no nos quedaremos estancados y nos volverá a pasar lo mismo de que nos quedamos atrás y nos quedamos anticuados hay que continuamente ser competitivos eso es lo que tenemos que hacer ¿cómo lo vais a ilusionar deportivamente? porque opinión personal creo que lo habéis ilusionado poco deportivamente los poderes que han venido al mercado de verano y al mercado de invierno eran desconocidos ¿vais a huir de fichajes exóticos desconocidos que solo conocéis vosotros y vais a intentar ilusionar deportivamente a la afición con fichajes conocidos o vais a seguir con esa política entiendo Juan que las 8500 personas que vinieron a ver a fichajes desconocidos en los últimos de año era poco ilusionante ¿cuánta gente hubo en la percepción de los fichajes? ¿tú crees que era por eso? ¿tú crees que no era por los fichajes gente de la casa? bueno eso es una percepción tuya mi percepción es que la gente estaba ilusionada esa es mi percepción llegar a ese nivel requiere de mucho esfuerzo y entiendo entiendo que el año no ha sido el que esperaban pero eso me refrena sacó las uñas David la rapidez con la que va todo esto y lo que olvidamos y nos quedamos con lo corto y los cambios que hubo pero a principio de año aquí todos los que estamos en esta sala a lo mejor habíamos firmado que este equipo verdaderamente podía competir por lo que tenía que competir por la inversión por los nombres por la historia por la jerarquía por todas esas circunstancias y ahora estamos aquí esta es la realidad si hubo esa inversión y si hay el compromiso la verdad que está feo que lo diga yo pero en aquella presentación la gente fue porque sabía que iba a estar yo en la grada porque por lo que haces fotos conmigo joder no quiero decirlo queda feo ya lo sé pero aquí hay verdad hay vídeos que lo prueben con 20 o 21 años que igual ya tienen prácticamente 60 partidos en tercera federación entiendo es cierto que es una opinión pero entiendo que bueno que quizá ya puedan estar un poco estancados jugar una tercera temporada en tercera federación en esa categoría no sé si el Sporting va a seguir con esa política de sesiones que ya empleó el verano pasado y luego también por otra parte si ha habido padres familiares incluso jugadores de categorías inferiores que os han mostrado cierta inquietud precisamente por la academia élite por los jugadores que van a llegar de México que teman de algún modo que les pueden tapar alguna posibilidad de promoción no nos ha llegado a eso mira la perspectiva con respecto a la residencia de la academia que nos parece un proyecto que puede ser diferencial para el club es la capacidad de atraer un talento que podamos aprovechar en toda la estructura del club y sin lugar a dudas que también aumente la competitividad de los jugadores que salen de mareo no estamos para nada taponando el valor de mareo le estamos invirtiendo a toda nuestra estructura de base a todos nuestros entrenadores a toda la formación a todos los profesionales que van a estar al lado de nuestros chicos y además también a los terrenos de juego es decir les estamos haciendo lo mejor que podemos para intentar atraer al talento y retenerlo y que puedan entrar en la estructura profesional aquellos que lo merezcan pero claro cuando la gente se queja es que no hay competencia en Asturias es que apenas juegan unos partidos entonces lo que estamos trayendo también es competencia competitividad para conseguir nuestros objetivos y para que los que lleguen ahí verdaderamente estén al nivel que lo que requiere el fútbol profesional hay muchos que se quedan en el camino hay muchos que probablemente no les den el nivel que hay piño no lleguen por diferentes circunstancias y lo que queremos es minimizar eso y que verdaderamente los que estén aquí mientras estén con nosotros y ese es nuestro compromiso con los padres reciban la mejor educación estén con los mejores profesionales y tengan las mejores oportunidades de desarrollarse luego los que lleguen al fútbol profesional y bueno tenemos uno aquí que sabe perfectamente lo difícil que es todo esto van a tener que competir no con los de aquí sino con los de allí con los de otros lugares para demostrar lo buenos que son bueno pues vamos a vamos a evaluar esos casos joder evaluar tío no es que exista una política en concreto sino que van a evaluar van a evaluar macho y ver madre mía de qué manera podemos hacer eso ¿alguna pregunta más? ya no hay más pues muchas gracias ¿ya? ¿está nada bien? sí bueno a ver simplemente por cerrar y un mensaje para todo el esportinguismo sé que ha sido un día muy duro ha sido también para nosotros eso no no es ningún tipo de excusa al contrario es simplemente entender y pedirles sin pedirles nada porque no se les puede pedir pero sí decirles que desde nuestro punto de vista vamos a continuar dando lo mejor que tenemos y vamos a intentar cambiar el rumbo que traemos hasta el momento no es un día sencillo creo que es un momento de reflexión y de encontrar la manera de continuar creciendo y de llegar a donde merece este club así que ahí seguiremos y aquí estamos y gracias a todos por el apoyo por las críticas por la exigencia porque verdaderamente es lo que necesita este club el poner esa exigencia donde nos lleve verdaderamente muchas gracias gracias bueno pues hasta aquí guajinos hasta aquí y es lo que hay y es lo que hay opinen mis panas opinen opinen a ver ahora pegase con gancedo la salida opinen como lo vieron una hora más o menos una hora yo sinceramente solo me quedo con evaluar que va a pasar que vamos a evaluar que vamos a evaluar que vamos a evaluar que se equivocaron dijeron que se equivocaron de la portería ni mu hombre en teoría Jairo cada vez que llegue un fichaje hablarán del mercado y hablarán de toda la movida no puedo opinar que me viene a buscar la Interpol que pasa que pasa oh para para que bien mariele que pasa padre oye este chaval este chaval habla de puta madre me tiene entregado a tope habla bien David soy de él y es suyo me tiene enamorado me tiene enamorado del tou a ver pa cuente a la peña del tou me tiene enamorado porque este chaval tiene una facilidad de palabra terrible es más ya quisiera Javierín hablar como este y eso hay una ventaja enorme hoy en día no te ve la peña no te ve la peña aquí joder no no falta que me vean no falta que me vean ahí te ve la calva un poco de lo porque déjate de calva que me gira que girase de otro lado bueno que te parece esta joya hablar y hablar y hablar pero bueno otra cosa que contabes con que iba a decir no podía decir otra cosa como en tono me aculpa no no puede decir otra cosa por una sencilla razón porque él lo que está diciendo tiene razón ellos van a un proyecto a largo plazo yo tengo mío para mala y no volverá a ver un primera pero sobre todo el problema que si el proyecto con la joya esta de entrenador que tenemos mete miedo mal vamos ese es el problema que este entrenador no se fía de él nadie y luego este entrenador ya se está metiendo también en profundidades ya también ya sabe de todos los estudiantes ya sabe de qué está fechunque sus cabrales ya sabe el tiempo en que el macera la sidra o sea este chaval hay un fenómeno ¿sabe de todo? este es un fenómeno porque yo yo he organismo vivo exactamente como la secuma manzana claro ahora él se parte la peña aquí bueno pues nada nada nuevo tranquilidad absoluta y bueno el Sporting va a ir dejando poco a poco de ser lo que fue pero bueno esto yo también gracias a nuestros amigos a los Dantes a los señores Fernández eso lleva ahí porque también el éxito del Sporting y eso tiene que saberlo la gente el éxito del Sporting futuro depende también depende no pero tiene su parte condición tiene parte condicional la familia Fernández los que tuvieron 30 años porque claro que digan ahora no no es que los Fernández ya no están lógicamente hay que dar ellos hay que dar ellos tiempo pero como que no tienen culpa como estos mexicanos nos la armen ¿a quién coño vendieron ellos el Sporting? que miraron para vendelo cogerles perres y marchar y ni se despidió Javierín que joder echólo un falta a la tira ya no se despidió voy a llevarlo a la barbería bueno no sigo marcho que tengo que dicen que hacer el cabral está amateurizado está amateurizado claro por eso lo sabe MR el profesional analízate lo de tal madre mía la que nos espera toma ese por aquí también toma ese por aquí también toma ese toma ese trabaja algo estoy aquí bueno marcho a hacer un poco footing hasta luego chicos y se va por donde vino igual que vino se va gente este hombre igual que vino se va igual que vino se va llegó y se fue llegó y se fue impresionante impresionante viene aquí suelta factos y se va gracias